Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como este bendito de los chicos Hoy vamos a hablar de las 5 camisetas mías, mis 5 camisetas favoritas de toda la Premier League 2019-2020 La semana pasada hicimos un vídeo con todas las camisetas de la Premier League de mi colección Y hoy me apetecía ver las de este año, bueno, ya llevan un tiempo, pero las de la temporada 19-20 Para ver cuáles son mis 5 favoritas En este vídeo incluyo locales, visitantes, ediciones especiales, aunque no hay ninguna la verdad Es verdad que tampoco he investigado mucho las ediciones especiales, pero bueno, se puede ver con la alguna El caso que empezamos ya, no me enrollo más, top 5, mis camisetas de la Premier League La primera camiseta de la que os quiero hablar es de la camiseta de Umbro de Everton, con este azulito La verdad es que es una camiseta que a mí me gusta mucho, es cierto que el cuello y las pretinas se pueden mejorar Pero ese patrón que le han metido de líneas en la parte de arriba, el tono del color, no sé, el escudo es que me gusta mucho el de Everton Le tengo mucho cariño a Everton, y es cierto que la camiseta podría ser un poquito mejor, pero aún así a mí me flipa bastante Sobre todo, como digo, ese tono de azul y el patrón que tiene por esta parte de la camiseta Por eso la he metido en mi puesto número 5 Vamos con el puesto número 4, una camiseta que yo sé que a muchos os ha flipado Os ha flipado porque es brutal, y solo tiene un pero, que es el que os voy a decir ahora Estoy hablando, por supuesto, de la camiseta de Puma del Crystal Palace Un equipo que, bueno, pues tampoco es que le tenga muchísimo cariño Sí que es verdad que pasó Volasi por ahí, que es un futbolista que en el FIFA me flipaba Es una camiseta negra, con dos tiras roja y azul en el medio, que eso ya lo suele utilizar el Crystal Palace en otras ocasiones Pero en este caso le meten como un patrón de... es que tampoco sé, como una garra o... Es muy raro de definir, pero mola un montón ¿Y qué pasa con esta camiseta? Pues que, aparte de que el cuello y las pretinas para mí se pueden mejorar Lo jode todo la publicidad, o sea, esa publicidad enorme, enorme, con letras chinas No me gusta nada, y por eso esta camiseta, pese a que es top y muchos la meteréis en el top 1 Se va a quedar solo en el cuarto puesto Vale, no os voy a engañar, y no es porque estoy haciendo el vídeo Pero esta camiseta me da hambre, ¿vale? Y cuando acabe este vídeo, en cuanto apague la cámara, voy a bajar y voy a comerme un plátano Porque la camiseta del Arsenal de Adidas de este año, esta segunda equipación Me recuerda bastante a un plátano, tío Es amarilla, además con esa textura que le han querido meter Con ese patrón en zig-zag, no sé, mola un montón, la verdad Como digo, cuello muy simple, pretinas desaprovechadas Pero esta equipación la voy a intentar comprar, ¿vale? Ya os lo digo, la voy a intentar comprar en versión jugador, ¿vale? Porque me flipan, la verdad, me flipan las de versión jugador Y esta del Arsenal tiene que venirse, está muy guay Entonces, como os digo, está muy bien, pero no la he querido meter más arriba Porque si no, iba a ser un poco repetitivo Y ya estoy haciendo spoilers de lo que puede venir en un futuro Pero antes tenemos que esperar, porque en el segundo puesto está la equipación del Manchester City ¿Vale? Primera equipación Me gusta mucho el escudo nuevo del Manchester City Cuando cambió del, creo que era un águila o un pájaro que tenía A este escudo redondo, mucha gente se enfadó, a mucha gente no le gustó Pero a mí personalmente me gusta bastante Y tengo varias camisetas del City Lo que pasa es que nunca había tenido una primera equipación Porque me parecían muy, muy simples El cambio a Nike fue demasiado simple las camisetas Y ahora que han cambio a Puma Puma se ha atrevido a hacer algunas cositas distintas Meten un patrón como psicodélico, por así decirlo Que a mí no me va a llamar la atención Lo que sí que me gusta es que el color secundario de esta equipación sea el morado Que ya sabéis que es mi color favorito Y me parece que queda muy, muy bien Este contraste entre morado y azul, clarito azul-cián Me flipa, me flipa Y va a venir la camiseta del City No sé todavía si comprarme la yo o no He de decir que este puesto ha estado muy reñido con el del Arsenal Con la segunda equipación del Arsenal Entonces, la próxima camiseta que me compré Yo no sé si va a ser esta del City O quizá el tercer puesto Pero es que están ahí muy parejas Y no he querido meter la del Arsenal segunda Para que no hubiese dos camisetas del Arsenal seguidas Porque la primera equipación no podría ser otra Que la primera equipación del Arsenal Football Club Esta nueva camiseta de Adidas Que a mí me flipa La tenéis en el canal La Review La tenéis en mi top 10 camisetas favoritas En versión jugadora ya me la compré Y es una auténtica delicia Camiseta muy, muy simple Con toda la parte en rojo de en medio Pero las mangas cambian Cuello y pretinas están bien aprovechadas Gracias Adidas, de verdad Muchas gracias Por haber utilizado los colores del Arsenal Este rojo y azul que vemos en el escudo La verdad es que poco más tengo que decir De esta camiseta Es una camiseta muy, muy simple Pero de verdad Yo la tengo en mis manos en versión jugador Y es auténticamente espectacular Por eso os recomiendo que la compréis Si os mola tanto como a mí O si no la segunda Que también es una auténtica pasada Hasta aquí el vídeo de hoy chicos Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar un like Suscribiros al canal si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales Que siempre las pongo por aquí Ajustad a la campanita Poned un comentario Si estáis aburridos Mirad todas las cosas que podéis hacer Y coserá Sin más, espero que os haya gustado Nos vemos el miércoles Con un nuevo vídeo Sobre fútbol chino Y el domingo que viene Con un nuevo vídeo Sobre camisetas Un saludo Y hasta la próxima Adiós Bueno, ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno, pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Gracias por ver el vídeo